METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE Hey, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Dogma. Vamos a darle un poquito más a Metal Gear Solid 3 SUBSISTENCE. Quiero empezar el vídeo este, ya que estamos mencionando un detallito que Mateo Silvero nos ha mencionado también por YouTube en los comentarios del anterior vídeo. Que por cierto, este. No, este. Vale, esta vez no voy a matar a Dienda. Voy siguiendo la escenita esta y tal y mientras tanto voy contando lo que quiero contar acerca de la situación con YouTube, cuento los directos de allí y tal. ¿Vale? Así que vamos a meter a Snake en el agua. Un momentito. Le pasamos para acá. Y lo que ya menciono antes, no voy a matar a Dienda al principio del juego. Voy a ir limpio. ¿Vale? A ver, que me acerco un momento al microfonillo. Bueno, vale, pues aquí tenéis la escenita de las narices y tal. Y mientras que va sucediendo otra vez, para que os pongáis un poco en situación de donde estábamos la última vez, yo voy a bajar un pelín el volumen aquí. No tanto. Vale, ahí mismamente. Ok, Peña. Pues a ver, el tema es YouTube. Ha estado preguntando a Mateo Silvero, nuestro gran amigo Teo por YouTube, en el que por qué no le llegan las notificaciones y si solamente estamos haciendo los directos por Twitch. Sí y no, estamos haciendo los directos ahora mismo en Twitch, Smashcast y Mixer. Pero no los estamos haciendo en YouTube por una razón principal. Vale, bueno, hay varias, pero la razón principal viene a ser el sistema de Content ID, que está tocando muchísimo las narices, está empeorando la situación de nuestro canal y tal. Le pone a riesgo realmente que acabe recibiendo unos cuantos strikes y se vaya a tomar por saco. Y es impredecible, realmente, porque el sistema de YouTube de Content ID no funciona. Es así de simple. Es un sistema azaroso que no sirve para absolutamente nada más que para tocar los narices de la gente. Hey, Alberto Ocelot, ¿qué tal, tío? Entonces, sigo comentando. Nosotros empezamos a dejar de poder emitir por YouTube por un bug o algo similar que sucedió en base a una notificación de Google+. Nos notificaron sin ninguna muestra ni nada de que estábamos haciendo spam en Google+, que es una red además que tenemos bastante abandonada, donde no sucede nada y evidentemente no hacemos spam ni ahí ni en ningún lado. Y a partir de ahí dejó de cargar la página de YouTube paralelamente de los directos. No se podía configurar nada. Entonces, estuvimos creo que una semana y media más o menos sin poder hacer ningún directo en YouTube de esa forma y mientras tanto estuvimos viendo y trasteando con algunos de los vídeos nuevos que estábamos haciendo de estas series, las cronosagas. Además, estamos, como ya sabréis algunos, haciendo series de las sagas, algunas de las sagas que más nos gustan, como Kingdom Hearts los jueves, Metal Gear Solid los miércoles, Devil May Cry los lunes, los fines de semana, Cae Silent Hill o Resident Evil. Y se ve que jugando algunos de estos juegos y tal hemos tenido la mala suerte de que nos salen reclamados todos o prácticamente todos cada vez que subíamos un vídeo de estos o cada vez que hacíamos un directo de ello en YouTube nos venía una reclamación. Entonces, por el momento, para controlarlo mejor, lo que estamos haciendo es solamente directos en las plataformas que por ahora no están dando por culo y desde Twitch, el mismo directo que se hace, lo recortamos quitándole cosas que pudieran a lo mejor dar alguna falsa alarma o alguna reclamación de estas en YouTube. La recortamos y solamente ponemos el gameplay e incluso si hace falta silenciar alguna parte de audio o lo que sea, pues se hace, pero que por lo menos también aprovechemos para que no tengáis que comeros en YouTube toda la puñetera intro. ¿Vale? Entonces, por el momento vamos tratándolo así. Que haya algún directo que sí que podemos prepararlo y que sabemos que hay infinísimas posibilidades de que vaya a saltar una falsa alarma de YouTube de estas y nos dejen ahí con un strike y eso es el canal de YouTube, pues mira, si hay menos posibilidades, cogemos, preparamos el directo y no hay ningún problema y lo hacemos todo al mismo tiempo en todas las plataformas de vídeo. Pero por el momento, sobre todo estos vídeos, las cronosagas estas que estamos haciendo, no van a YouTube de forma directa. Así que lo sentimos mucho por la gente que nos estáis acompañando en YouTube y tal y que queréis vernos en directo en YouTube. Pero como alternativa sí podemos deciros que Mixer, la plataforma de Microsoft, os permite utilizar una cuenta directamente con vuestra cuenta de Hotmail. Entonces, si no tenéis ya una cuenta de Mixer, os recomendaría que lo probaseis, además, porque ya os digo, es muy fácil de hacerse la cuenta. Viene ya prácticamente hecha sola en cuanto metes el Hotmail. Podéis ver todos los directos ahí, se ven mejor que en YouTube. Y también recibimos los comentarios de Mixer y todo. O sea que os va a gustar. Además, tiene algunas funciones que YouTube no tiene y va bastante más avanzado. No sé, YouTube tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, vale que el trato a la gente lo están llevando muy mal porque son transparencia cero. ¿Vale? No hay forma de comunicarte con nadie de YouTube en cuanto a ninguna reclamación ni nada. Y cuando lo haces, ninguno sabe ni una puta mierda porque siempre te salen con la excusa de que es la inteligencia artificial la que está llevando todo a cabo y que ellos no controlan nada y que, en fin, lo que diga la inteligencia artificial va a misa y ya está. La máquina manda. Que simpático la vuelve a este, por favor. Me encanta. Sí, bueno, YouTube no vale para muchas cosas. El caso, lo que quería comentar es eso, que vale que tenga eso YouTube. Que dé esas puñetas y tal y que el peor apartado se lo lleve realmente, que no están haciendo nada de caso a nada. Se están limpiando las manos un poco y tal. Pero, por ejemplo, sus sistemas de analíticas, o sea, las herramientas de análisis que YouTube da a sus usuarios para que sepan quiénes visitan su página, desde dónde, buscando qué palabras clave en el buscador y tal. Eso YouTube lo tiene. Y eso, por ejemplo, Twitch no. Son cosas que en YouTube molan mucho. O sea, las analíticas de Google que tiene mezcladas YouTube son muy útiles cuando... O sea, dependiendo también para quién, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, nosotros, en Detunet, Simple y yo, queremos mirar a ver cuál es el siguiente vídeo. Pues en vez de subir un... Pues claro, que es mírale aquí. En vez de subir un vídeo diciendo, venga chicos, ¿de qué queréis que haga el siguiente vídeo? O mierdas de estas, directamente te metes en las analíticas de YouTube y te metes a mirar dentro de las... En visualizaciones, me parece que era, en fuentes de... En fin, no me acuerdo ahora el nombre, pero... El caso es que te metes a buscar ahí y te salen directamente las palabras, las cosas que suele estar buscando la gente y por las cuales te está encontrando a ti en los vídeos. Porque muy probablemente ya no solamente se trate de la gente que... Que te conoce y tal, gente que te... Que son tus amigos y tal y... Soy un cocodrilo, tío. Te juro. Te juro que soy un cocodrilo. Hijo de puta. Claro, se ha dado cuenta de que los cocodrilos, pues como que no van de pie. Joder, como cuesta apuntar en este juego, tío. Bueno, espérate que ahora van a venir los otros. A ver. ¿Qué? ¿Que me ve quién? Ah, coño. Yo no sé si morir. Sí, tío. Me voy a... A ver, las opciones son. Por un momento pensaba que me había equipado esto. Me hace gracia que estoy jugando el juego en normal, pero... Aquí me revientan a balazos, tío. Y no sucede nada. Ah, mira. Pensaba que había caído. Y a ver si me matan. Vuelvo a hacer esto bien. Que es que ya... Ya es demasiado cachondeo, tío. Mira, de hecho, me voy a suicidar yo. Perdona, granada, por favor. Vale. ¿Soy inmortal o algo así? Vale, ya está muerto. A ver. No sabía que salía Dancri. Estoy jugando en PC. Voy a verla continuar. Vamos a hacer esto mínimamente bien, por Dios. Vamos a empezar por coger la MK22. Disparar a este tío en el cabolo. Creo que había un objetillo por ahí. Estaba decentillo, pero no. Pero bueno, por el momento voy a pasar. Vamos a ir con calma. Ahí está. Antes de que este Menda me vea... Disparo a la cabeza. Joder. No, tú no has visto nada. Vamos a ver si por algún casual se duerme por el camino. Sería lo ideal, la verdad. Si no, pues le meto otro dar a la rodilla. Perfecto. ¿Le he roto la radio? Sí, parece que le he roto la radio. Vale, vamos bien. A ver que os leo los comentarios un momentillo entonces. Exacto. Emulador. PCSX. Gafas de visión nocturna. Como puedes ver, hay algunos errores gráficos en la PCSX. Y bueno, no hay mucha forma de quitárselos de en medio, porque generalmente errores gráficos que tenga esto vienen sobre todo por parte de posprocesado. Alá, adiós Snake, venga. Y la primera solución que te dicen para solucionarlo es que cambies el modo de renderizado. Y cuando lo cambias a renderizar por software, se va. Se va padre. Muchas gracias, Abertocelot. Muchísimas gracias, tío. Por el apoyo. A ver, creo que no me dejo nada aquí. No. Recuerdo que habían como arañas por la pared, pero bueno, voy a pasar del tema. Y esto, por lo que quita silenciador con el botón círculo. Voy a tener que buscar mi silenciador, pero ya. Hola, Timagar. ¿Qué tal, tío? Bueno. Que igual me quito esto de la cabeza, ¿no? Tema. No podemos ir sin la bandera de España en la cara. Esto es un Snake español. A ver. Qué ridículo, por Dios. A ver. Venga, así mismo. Venga. Si pudiese ir como en la versión de 3D, o en el Peace Walker, que no tienes por qué ir a agachas. O sea, no tienes por qué ir más bien deslizándote por el suelo como una serpiente, sino que puedes jugarlo bastante cómodamente. No. Ahora está mirando en esta dirección. Y quién más hay por ahí? Nadie. Vale. Pues en cuanto a eso, yo voy a salirle por detrás a este. ¡Hey, Dirk! ¿Qué tal? Y Pedro también, hombre. Muchas gracias, tío. Por pasarte. Dale mucho ánimo a Andy, ¿eh? Se lo está currando un montón, tío. Vale, mierda. Hay dos. Tendría que haber aprovechado antes. Antes de liarla, por si acaso, me voy a poner esta. Vale, ya no ve. Por favor, no te des la vuelta. Ok. Me voy a llevar a este un poquito más para allá, por si acaso. Vale, este está viendo mis pisadas. Ahí viene. Menos mal que he quitado el cadáver. ¡Hola! ¿Qué tal? 141 o 45. ¿Algo más? ¿Cómo que empecé? Que ya sé que lo soy, pero... Vale. Bueno, aquí nosotros, tío. Todo el trabajo de aquí, Pedro, es el de símbolo y mío. Otra cosa es que yo entre semana esté haciendo también estos vídeos. Pero bueno, estos vídeos son lo de menos, tío. Son... Son muy relax y tal. Ya ves que el único problema que acaba dando es YouTube, en todo caso, cuando lo hacíamos ahí. Pero vamos, se resube. Y mejor para todos también, por el tema de poder quitar la intro para los vídeos de YouTube. Así que cuando se ve resubido y tal, quien quiera buscar una escena o lo que sea, no tiene que comérselo todo. Comida. ¿Lo tendré podrido todo? Sí. Ya me vale. No, no, no te lo comas, gilipollas. Mierda. Qué cagada. Si hubiese un solo botón directamente para tirarlo sin más. Es que la... Esto es lo típico, ¿sabes? Juego de PS2, tal. Algunas respuestas van un poco más lentitas y tal. Este pobre va a encontrarse fatal. Me va a empezar a rugir el estómago, me da o algo. Qué mierda. A ver, cangrejito, ven aquí. ¿Vas a empezar con exámenes, Pedro, tío? Sé que es meterle dedo en la llaga un poco, pero ¿cuáles son las primeras asignaturas? ¿Eh, Pedro? ¿Ya te vas? Vale, Pedro. Bueno, ánimo, tío. Vale, pasa una buena noche, pásatelo en grande y dale un abrazaco enorme a Andariel. Y a Pepino Marino también, por favor. Yo de todas formas... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo creo que es de arriba. Mira, no. ¿Dónde está? Bueno, a ver. Que se coma un cangrejo y ya está. Es que ir tirando ahora con exámenes es una pesadilla, tío. Mis condolencias, de verdad. Creo que está arriba. ¿Qué? 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 Voy a buscarle. Te toca ir despacito de la hostia en este juego. A lo mejor me equivoco y sí que estaba por ahí detrás, pero creo que no. Creo que está aquí. Todo bien, todo, todo bonito. Todo bien, todo, todo bonito. Perfecto. Venga. Vamos, español. Joder, tío. Creo que me tengo que curar. Sí, claro. Se ve gilipollas. Por la comida. Medicamento digestivo. No es mal que tengo una sopa de sobre. De puta madre, tío. De puta, puta, puta madre. La forma de subir por las escaleras. Es muy triste. Es muy triste, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y... Hostias, que está ahí. Que no se gire, que no se gire. A ver, ¿va a bajar? Vale. Cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No. ¿Para qué? ¿Mmm? Vamos a probarlo. A ver. No, tío. No, tío. Que luego a la hora de resubirlo. Me jode la marrana esto. Paso. A moderar, Pedro. Vale. Ha sido un poco raro. ¿Se ha movido la hoja? Vale, ok. Pues aquí me va a tocar pegarme con un pibe, me parece. Vamos a cambiar el camuflaje a bosque y a corteza de árbol, no. Vamos a ponerle a tigre directamente. No, mejor este. Vale. Vale, en cuanto a equipamiento yo creo que iba bien con la escopeta y con la metralla. Voy a guardar antes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? A ver, aquí arriba. El de abajo es la partida en la que maté a Dien de ahí al principio, pero... Es bastante interesante lo que cuentan, pero me lo voy a saltar esta vez. Oh, espérate. A ver. Igual me sirve de algo. Vale. 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 Creo que ahora mismo, como es de noche, creo que no voy a tener que lidiar con nadie. Aunque sí debería ir con cuidado. Vale. Por temas como ese de ahí. Sí señor. no sé si habrá alguna forma de alcanzarle la verdad pero venga otra rana porque no vale entonces eso aquí lo que sí que había eran trampas toca andarse con bastante cuidado me voy a llevar una hostia fijo porque soy así soy dogma esto funciona de esta forma aquí va bien aquí va bien de hecho pinche me estoy planteando si acaso hacer un directo extra ahora después porque sí de él este juego del assassin's creed origins no sé qué tal os parezca la idea la verdad mira como tengo un silenciado rey de sobra pensaba que sí que caería hacemos con este señor 4 se mueve a ver otra vez nada que está ahí y ahí se queda poder que raro vamos a ver si me dicen algo estos pavos no estás diciendo en serio tío pero cuéntame algo al paramedic pero seréis hijos de puta eva no me jodas de serio no me puedes decir acerca del cadáver que estoy viendo mira me rindo me rindo completamente si es un cadáver pues vale pues muy bien serpiente adentro que no muy no voy muy bien yo de de raciones y tal ahí tenemos unas setitas y lo que es no será esto una trampa no es de luego tiene toda la pinta bueno paso a averiguarlo vámonos ahora vamos ya con media hora de vídeo siempre hay un poquito de margen más últimamente pero porque luego a la hora de resubirlo obviamente quitando la intro y todo el rollo pues es son unos 5 10 minutos menos y tal a ver cuál era el árbol que tenía que pillar yo para subir vale por aquí no era no hables con ninguno de estos a ver cura envenenamiento vale menos mal que voy preparado parece que por allí tenía que haber un perro menos mal que ese pibe no se está pispando del pájaro pero bueno genial el director rápido pinche no sé si sigues por aquí pero mucho ánimo tío vale mira no hay mal que por bien no venga tío no sé el camino pero por lo menos tengo el silenciador me va haciendo falta vale pues al final creo que que sí que va a ser por ahí a ver a ver a ver a ver a ver el perro este hijo de puta el perro sí que sería mejor cargárselo cuanto antes me voy a dejar puesto esto por si acaso ahora voy a ir lento 90% de camuflaje está genial o sea para esta distancia no me ven ni de coña vale pero igualmente toca tener cuidado pero siempre siempre la lidan tío está muy guay sabes tener la mecánica y todo el rollo pero les acabas cogiendo un poquito de manía a los pobres ok ahí viene el menda este y no sé si por aquí a mí me suena que aquí a la izquierda había una entrada que no se veía por el follaje pero que podías meterte a ver sí mírala efectivamente aquí está vamos a seguir bueno con la escopeta no creo que vayamos a avanzar mucho a ver hay alguien más cerca de este pavo no no lo hay en serio no se da cuenta de esto ups perdón no no visiones no hay un cadáver ahí a tu derecha tío en serio vas a ignorar el cadáver exacto hombre que esto amigo viva el puto camuflaje tío y va el puto camuflaje no no le interesaba demasiado venga ya la 47 llena y que no tengo lleno pues ya verás luego para configurar el assassin's creed origin que parece que está un poquito raro de optimización y tal vale ahí hay otro colega pero como no sé quién tiene a la izquierda no me voy a apresurar vamos a ver por aquí pueden ver desde dentro también o sea que debería ir con un poco de cuidado a ver si yendo por detrás podría haber algo aparte de minas claymore y con una granada de humo vale ok a ver voy a ir por el borde exterior lo que va a ser lo mejor porque además la caseta esa me parece que a lo mejor sí que puede traerme algo jugos 7 vamos a ver si es el caso esta es la entrada normal por la que podría haber entrado algo que decir que más no me cago en la puta no le mates puta sensibilidad del botón que no está en el mando bueno sabemos que es eso no amigo yo lo siento la verdad yo lo siento mucho pero bueno es lo que hay es que te digo que a ti no te voy a ver te sientes ranita por aquí no había nada no una fila de mierdas a ver con cuidado que puede haber de todo aquí no a priori parece que no ok parece que está seguro que es lo que hay ok guay hola cuando pasa esto de verdad gracias vale pues la entrada parece que ser que es la única resulta un poco extraño porque a mí me sonaba que había más entradas pero bueno vale una vez aquí dentro creo que vamos a cambiar un poquito el camuflaje por algo un poquito más no sé erudito vamos allá no 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 España no España no aunque creo que sí que le podía poner el traje sin más que no hacía falta ponerle la cara pero bueno vamos a ir con esto o tenía que quitarle la cara porque la careta era para después bueno no sé vamos a probar no creo que me digan nada verónica eh interesante algo que haya escondido debajo de la mesa no como se ha metido para allá yo por si acaso no voy a ir molestando las pulgas no llevan la guardia muy en serio bueno vamos a ver qué pasa si me pongo delante nada vale bien soy libre en serio esto no es sospechoso para nada eh hola qué tal estoy aquí verificando eh todo bien en serio esto es por la máscara o a ver si me quito la cara no hola vale bien a los únicos que se quedan un poco rayados son en todo caso los doctores que no me conocen de nada o sea que lo único que sigo sin poder utilizar armas no no efectivamente sigo sin poder utilizar vale pues para el caso que más me da no no venga es un científico molón tío no te enteras a ver en serio ya todo por culpa del gilipollas este de verdad para que seguir fingiendo hola 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 voy a ir a ir a ir y a ir a ir a ir Parece ser que no ¿Y ahora? ¡Hala! ¿Sí? Vale, bien Queda uno No se lo esperaba Ya, ¿no? Queda uno Joder, tío ¿En serio? Madre mía, este está bien dotado ¿Qué? ¿Nos levantamos? ¿No, verdad? ¿Queda alguien? ¿Alguien queda por aquí? El personaje no está completo Ahora sí Hombre, que sí estoy Búscame y me encuentras Bien, bien, bien A ver, ¿qué más? Además, justo a tiempo, ¿eh? Justo a tiempo ¿Hay que curarte de algo? No, claro que no Eres un machote Dios mío, si es que tengo un arte A ver ¿Será que envenena? No Sí Efectivamente Envenena Pues nada Ah, no Medicina digestiva ¿No? ¿Entíuto? Vale Bueno, ahora sí Vamos a hacer como en las películas ¿Vale? Primero la armamos Mazo de mal Y luego después nos las damos De superespía secreto Que vamos Pues con cuidado ¿No? En plan de Oh, Dios mío Si me van a pillar Es una misión Es una misión Miligrosísima Libro ¿En serio? O vale Cuidado, ¿eh? Con muchísimo Cuidado Cuidado ¿What? Vale ¿Tú te vienes aquí? Dios mío Si es que Soy un artista El sigilo Oh, Dios sí Vámonos Ojo Ojo Y la última ¿Qué? Vale El exterior Ok Bien Bien, bien, bien Aquí he llegado ¿Cómo que qué pasa? Nada, tío Tengo el uniforme chocolate Ah, ya, portazo Limpio Sí Un lavabo Cuidado Cuidado con la puerta Uniforme de mosca Perfecto Perfecto Otro silenciador, tío Que debuten Aquí todos leen lo mismo Y la única Otra Y la única Pues tío Metal que ahora salides tantas cosas ya ¿Qué te voy a decir? Lo único que puedo decir es que voy a tirar a este Mira, mira ¿Cómo era lo de que si te tirabas? ¿Eh? ¿Este tío puede rodar por escaleras hacia arriba? Joder, Dios mío Pero qué puto amo Es Big Boss Mío, este señor es increíble Joder, es que nada le supera Verónica es mucha, Verónica Venga, con cuidado Sigilo Recordemos Sigilo Recordemos Hay que ir con sigilo Nadie jamás sabrá que estoy aquí Vaya, lo averiguaron Ja, efecto domino Me encanta ¿A quién queda? Pues todo bien Oh, y también ¿Qué tenemos por aquí? O sea Y aquí hay más revistas Hay ahí una Coz Bien dada Y todos tranquilos ¿Eh? ¿Eh? ¿Desde atrás? Ah, sí, desde arriba ¿No? Sí, ahí están Mira, Star Wars Mira el brillito de la pala Mira, mira Que disparo otra vez Que disparo otra vez Piun, piun, piun Piun, piun Piun Ah, como tengo el cadáver aquí No hay mucho que pueda hacer yo Sí, sí, sí Gente aquí se lo pasa bien Prisiones Pues nada Estoy camuflado Al 5% Megatón Mira Para qué Bolo Pues no parece que esté aquí Por nada en particular Si al menos pudiese abrir esto Pero Me parece que es de una parte posterior del juego Así que Para adelante pues No sé por qué me da la impresión de que tengo que interrogar a ese pavo ¿En serio? Vuelve aquí, tío No, tío, venga Le van a matar los amigos Les importa una mierda Mirad, mirad Mirad Mirad, mirad Ya me lo cargo yo Ya me lo cargo yo Tranquilos, tranquilos Venga, ya, ya Yo creo que voy a dejar el directo aquí Esto no avanza ¡Hola! ¿Quién? ¡Ah! ¿En serio que catapulta, tío? Esa mano que asoma. Cicarrillo con gas. Bien. Bueno, ¿esta gente qué? Lo dicho, voy a dejar la partida aquí. Esto mejor hacerlo de otra forma. No de esta. Debí quedarme con el disfraz. Debí no liarla. Esto de hacerse el ninja pues está muy bien, ¿sabes? Pero... En fin. Estos deseos que me arden de que maten a Snake ya. Metal Gear, ¿eh? Metal Gear. Tengo un estilo. Ahí es, de hecho, donde tengo que ir. En fin. Esto es un juego maravilloso, tío. Pleno estilo americano, por favor. ¿Dónde veréis algo así? Pues aquí. ¿Dónde siempre? De hecho, lo que acabo de hacer es súper inútil. ¿Vale? No debería haberlo hecho así. Pero... Sirve. Así que lo dejo en esta parte y ya está. Es una pena porque me he cargado todo el diálogo y todo. Pero... Toda la infiltración de una parte tan molona como esta... ¡La he destrozado! Si estás buscando a Sokolov, no está aquí más. ¿Qué? Ponle esa cosa. Seguirás la bebida. Así que... Efectivamente. Efectivamente. ¿Y quién eres? ¿Pero que nunca has oído de mí? ¿Y llamas a ti un agente? Muy bien, entonces. Soy Aleksandr Leonovic Granin. Un hombre de alguna importancia, si lo digo yo mismo. Soy el primer científico de armas en la Unión Soviética. Y el presidente del libro glorioso Granin Design. Este es el padre de Otakon. Es un honor de la gran magnitud. Dado con el título de Héroe del Socialismo. A sólo los trabajadores finos. Es un honor de mi, en reconocimiento de mis grandes contribuciones a la sociedad. Desde la gran patriota, de la guerra. Yo he creado muchas armas en el servicio de nuestra gran comunidad comunista. Es gracias a mi, que pudiéramos que pudiéramos que pudiéramos sacar las escuelas nazis. Es yo, que creó el diseño básico para el sistema de bomba de bomba de bomba. El sistema de bomba de bomba de bomba de bomba de bomba de bomba de bomba. Es un sistema que conoces y creas como SS1C. Es un estado de bomba. No te hagas de bomba de bomba, ¿verdad? Yo solo truco mi ll 됩니다. De debido a él. No tengo nada más que hacer sino estar aquí. Y amparo esta película. ¿Él? Sokolov Es él que estás buscando, ¿no? Porque de él, he instriptado mi autoridad Mi investigación ha llegado a nada Vea Es un sistema nuclear nuclear revolucionario Un tanque bipedal Sí, un metalgear Sí, un tanque bipedal Sí, un tanque, un robot ¿Estás familiar con la teoría del link entre apes y humanos? Bueno, esta tecnología será el link entre infantería y artillería Un tipo de metalgear Que tenga también figuritas de... Metalgear Rex y Rey Metalgear Rex otra vez Cuando ellos se convierten los objetivos de mi creación Ellos saben mi verdadera granidad Sí, Sokolov's pathetic shagohad pales en comparación con mi trabajo ¿Qué vas a hacer con el motor de rocket en un tanque? Con Sokolov Un tanque no necesita un rocket Necesita algo más Niños Estos Estos No Estos 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 que permiten que se vaya a cualquier lugar ha sido terminado. El legado de la filosofía ha sido enviado a él. ¿De qué diablos estás hablando? Y aquí empiezan... bla bla bla. Exacto, Spike. Y Volgan ha abogado ese tránsito. Nunca necesitamos preocuparnos sobre el presupuesto militar. Los costos de desarrollo en nuestra instalación son todos pagos de los colones. Las armas que crean aquí serán los genes para crear una forma completamente nueva de guerra. La financiación para mi investigación salió de ese tránsito. Se salió de eso. Ahora, mi dinero, mis hombres, todos se han convertido a este proyecto de Shagohad. El proyecto. Tomorrow, ellos estarán realizando el final test. El Sokolov está haciendo las preparaciones finales en la fábrica de armas en la base de Bolgan, la gran fortaleza de Grosnegrad. Aquí estoy, jugando a un enemigo, y me llenando a una estufa. ¿Eso es donde se movieron a Sokolov? Sí. Y el Shagohad también está ahí. Claro. Hey. No piensas de ir a Grosnegrad. Ay. ¿Estás malo? Enseñaron la bandera. Enseñaron la bandera. Sí, seguro que es. Estás matado. ¿Cuántas chances? Espera. ¿Qué? Escúchame, chico. Quiero ayudarte. Me ayudarte. Me ayudarte? Te agradezco por tu compromiso. ¿Qué compromiso? Mis brazos. Tatiana me dieron. Quiero agradezco por lo que me ayudarte. Te agradezco por lo que me ayudarte. Te diré cómo entrar en la fortaleza. En la vuelta, te pregunto que te salga de ese idioma y destrua el Shagohad. Hay un tonel de enero que corre al perimetro de la fortaleza. Deberías ser capaz de usarlo para descargar en la base. Seguire a las montañas. La entrada al tonel está ubicada allí. Toma esto. ¡Ale! ¡Ale! Te acabo de ver por ahí arriba. Sí, más bien. Una tarjeta de seguridad es lo que había, tío. Voy a volver a la casa. Usa la clave para abrir la puerta abierta. Y ir para las montañas. Entendido? ¿Por qué me ayudas? Te agradezco a Sokolov. La pensión de descargar nunca ha cruzado mi mente. Me encanta mi país. Andriy, me encanta este pueblo, no puedo ni imaginar que viviera en el otro lugar. Quiero ser un héroe de la madre madre. No puedo creer el pensamiento de ser hundido en una caja y dejado a perder el camino. Ya se vio. Tienes que acercer. Yo estaré aquí y enfermeré mis problemas por un poco más. Para el capitalismo. Así... No tengo nada más que decirle a ti. Fuerte de aquí. No tengo nada más que decirle a ti. Lo que estás viendo ahora mismo es lo mismo que pasa cada vez que Symbol se mete al baño. No tengo nada más que decirle a ti. Y yo quiero tocar las narices. Bueno, pues lo dicho. Vaya, que la alarma estaba ahí. Que juego más divertido este. divertidísimo venga vamos a dejar esto a ver si puedo configurar el Assassin's Creed y le damos un ratito esto aquí se queda ahora un ratito